La Alcaldía de Cuenca y la Dirección Municipal de Cultura inauguraron este martes 26 de marzo de 2013 el Centro del Saber Barrial Blanco, ubicado en la calle Barrial Blanco y Avenida Héroes de Verde Loma. Va a ser el sitio de creación, el sitio de construcción, el sitio de formación, de capacitación en principios y valores de todo nuestro barrio, de toda nuestra sociedad. Este Centro del Saber posibilitará la democratización del acceso a la cultura y la descentralización de la infraestructura cultural. La misma que es de gran necesidad para nuestra gente, de nuestros vecinos, porque no solo mejoró en la imagen barrial, sino también mejorará en la calidad educativa de nuestros niños y vecinos. En los próximos días está planificada la inauguración de los Centros del Saber Eucaliptos, Uncovía y el Centro del Saber Matriz Chahuachimbana, así como 22 Centros del Saber Rurales, considerando una importante implementación en las bibliotecas rurales municipales.